Oye chamos, les vamos a enseñar una partida tremenda de Free Fighter Pero tremenda señores de Free Fighter Señores, esta partida va a estar pero buena, buena, buenísima señores Buenísima Así que presten atención, boquita cerrada Y esperemos hasta que cargue este video Que van a ver ahora de Free Fighter Está cargando eh La verdad señores Este juego va a ser la épica batalla La batalla entre los legendarios Free Fighter De verdad La batalla señores La batalla señores Señores La batalla total La verdadera grasa Esta La batalla La batalla La batalla señores La batalla La batalla Ahora sí, son mal pegándolo ¡Empecemos! 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 Ok, gracias. Empecemos esta partida, señores. Para comenzar me voy a tirar cerca de su atorín. Al fin. No sé dónde me voy a tirar, señor. Tengo que caerlo muy lejos para que no vamos a matar. Si no ampliamos los empecemos, señor. Tengo que caer más rápido, tengo que equiparme, señoras. Me voy a usar los primeros juegos de footballer. Aquí no lo saben. También lo saben, sí. Tengo que aprender a jugar con el fighter. En una partidita de Free Fighter, señores. Ampliámbulos, empecemos a jugar. Aquí estoy en Jason. Señores buscando armas para que pueda porque... Hay uno aquí en la lista, señoras. Tengo un marco. Aquí también un batido, una pistola. Aquí también un batido. Aquí también hay un batido. Aquí también hay un batido. Aquí también hay un batido. Aquí 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 hay un batido. Hice un gel ya, señores. No se preocupen. Voy a tener que llenarme. Voy a tener que llenarme, señores. No es miedo lo que tengo. Voy a tener que llenarme, mirar, mirar, mirar. Sí, ya sé. Perfecto. Mira. Y desde la niña, ¿cómo va a salir? Ya sé, a una patada. Ya siento, chamos, es mi abuela. Gracias. 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 Bien, chamos. Miren, chamos, cómo lo dejé. Tremenda, chamos, tremenda.